La directiva del Consejo Municipal de Cochabamba decide este jueves si la elección de un alcalde suplente ingresará a la agenda de la sesión que se realizará el viernes. Entre tanto, concejales del más y único exhortan a los demócratas a no atrasar más la elección de una autoridad de DIL que le brinde estabilidad al municipio. No nos corresponde como bancada del movimiento al socialismo presentar ningún nombre ni prestarnos a ninguna participación en ese tipo. La ley es clara, los demócratas son la mayoría, responden al alcalde José María Leyes y son ellos quienes tienen que tomar las decisiones. Sin embargo, ¿van a participar de la sesión y van a votar también por las personas? Por supuesto, como somos concejales y tenemos que cumplir con nuestro deber de asistir a las convocatorias, vamos a generar el quórum respectivo para que los concejales demócratas le den certidumbre a la ciudad. El consejo elija un alcalde o alcaldesa suplente temporal. Esto incluso ha sido manifestado por el presidente del consejo y Bantellería, quien ha dicho que en caso de que ellos no designen un alcalde o una alcaldesa suplente temporal, podrían incurrir en incumplimiento de deberes. La directiva del consejo, es decir, tres concejales podrían ingresar al incumplimiento de deberes. Yo pienso que el día de mañana se tendría que elegir de una vez por todas, porque no se puede parar la gestión de la alcaldía. La ausencia de un alcalde paraliza 29 tareas que son exclusivas de la máxima autoridad, según la ley del Gobierno de Autónomos Municipales 482. El alcalde, según la ley de municipalidades, tiene 29 facultades que son no delegables, o sea que el alcalde, solo el alcalde puede cumplir, no puede cumplir. Ningún otro funcionario público municipal, solo a nivel de ejemplo, hasta inclusive cuando nosotros pedimos informes escritos, nos dirigimos a través del presidente al alcalde, el único que puede respondernos es el alcalde. También, cuando emitimos alguna resolución o aprobamos alguna ley, el único que puede promulgarla también es la máxima autoridad de DIL. Entonces, creo yo... Entre las competencias que tiene un alcalde y que no puede delegar, están representar al Gobierno Municipal, presentar proyectos de ley, promulgar leyes, dictar decretos, designar secretarios y otros, dirigir la gestión pública, resolver recursos administrativos y ejecutar las expropiaciones. Gracias por ver el video.